hola amigos sean bienvenidos a breves del espectáculo hoy les presento ángel aguilar enamora a todos sus fans con este atuendo ángel aguilar una de las cantantes que se posiciona como un icono de la moda para las mujeres jóvenes demuestra una vez más su talento y su estilo al asistir a una convivencia con sus fans en la cual dejó a todos maravillados con su presencia y su atuendo encantador pues ángela quien también es reconocida como la nieta de flor silvestre y antonio aguilar anunció con anticipación que el 28 de mayo celebrará una fiesta con sus seguidores en la plaza del danzón ubicada en la delegación de cautemoc durante este evento presentó su tema pienso en mí en el cual se estrenará oficialmente en plataformas digitales el próximo jueves primero de junio la talentosa cantante compartió emocionantes momentos de la listening party y la convivencia con sus admiradores a través de sus cuentas oficiales de instagram y de facebook en las imágenes podemos apreciar el coqueto atuendo que eligió para la ocasión un hermoso vestido estilo campestre perfecto para la temporada de verano su elección no pasó desapercibida ya que captó todas las miradas y enamoró a los asistentes quienes no pudieron contener su emoción ante su presencia en el clip se puede observar a la menor de la dinastía aguilar luciendo un deslumbrante vestido color rojo que destaca por su elegante diseño pisado en la parte superior en la cual está armonosamente combinado con una falda larga esta prenda resalda por su diseño de hombros caídos la cual enfatiza aún más la belleza de ángela además la elección del color rojo demuestra que es uno de sus favoritos ya que le favorece enormemente y resalta su radiante belleza la versatilidad y el talento de ángel aguilar sumados a su estilo único y conexión con sus fans la consolidan como una figura destacada en la industria musical además de ser una referente de moda para las jóvenes de hoy en día su carisma y su dedicación continúan cautivando a todos aquellos que tienen la fortuna de presenciar sus actuaciones y seguir su trayectoria en constante ascenso pero cuéntame tú que opinas de este look de ángel aguilar compárteme tu opinión en los comentarios si te gusta este tema déjame tu like y si quieres saber más acerca del mundo del espectáculo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones mi nombre es ángel y espero te encuentres muy bien hasta la próxima semana